Ay, te mando esta carta mi vida Pa' decirte que todo acabó Que no quiero más nada contigo Que me olvides, será lo mejor El amando de entrega inmediata Va con tu nombre y también tu dirección Escrita con letras grandes y claras Pa' que no exista ninguna confusión Sin remitente Pues ya no quiero Ni me interesa recibir contestación De cualquier cosa Que tengas duda Dentro del sobre encontrarás la explicación Prietita Ay, mi Prieta Fuiste su sueño que a mi vida un día llegó Prietita Ay, mi Prieta Pa' que seguir no tiene caso Es la verdad si no hay amor Prietita Y arriba Sacateca y el cañón de Cuchipela Que de allá soy yo Ándale pues Prietita Prietita Ay, mi Prieta Fuiste su sueño que a mi vida un día llegó Prietita Ay, mi Prieta Pa' que seguir no tiene caso Es la verdad si no hay amor Oh, 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 oh